Tengo como siempre, espero mañana, mañana nosotros tenemos un trabajo de movilidad y mañana ya voy a definir. Ustedes ya saben que hay un cambio obligado de Johan y entre José y Nacho uno de los dos jugará y después estamos viendo en medio campo a ver qué variante podemos dar. No hay muchos movimientos porque el equipo da buenas sensaciones y por lo tanto seguiríamos a la misma línea. Contamos con Borja Gómez, ya está en temporada definitiva, baja, Vila bien, Verdes bien, Linares van evolucionando muy bien y bueno, son esos tres que tenemos, Johan que lo tenemos en Estados Unidos, los tres van evolucionando bien, ya saben que Linares es una fascia, los otros una tobillo y un problema muscular y bueno, van evolucionando bien y a mí me gustaría tenerlos a todos, pero las lesiones no las podés prevenir, aparecen, nos da pena, tristeza, pero bueno, tenemos paciencia, no precipitamos las recuperaciones para que no hayan recaídas. Verdad que está entrando bien y esperemos que el cuerpo médico a ver lo que nos dice, si tenemos luz verde o aguantamos un poquito más. Ante las bajas en defensa te planteas la entrada de algún jugador del filial, como la semana pasada, de Torreguen o Jaime, que entrenaron con vosotros. No, hoy no, no prevengo, tengo o tenemos profesionales que pueden ocupar esa posición, que por ahí juegan otros puestos, los corremos y se adaptan, hoy yo lo que está del filial está Ribera y Johan no, entonces no llamamos a nadie del filial. Como siempre, tenemos la afición detrás, ese respaldo a nosotros nos viene muy bien, lo necesitamos, queremos que estén con nosotros, creo que el equipo ha dado, está dando buenas sensaciones, la afición está feliz con su equipo y debemos seguir en esa línea. Yo siempre le digo a los jugadores, sean generosos, tengan buena actitud, están haciendo a la gente muy feliz, tanto por el año pasado como por este, y eso es un valor tremendo. Entonces, sigamos jugando, compitiendo bien, seamos solidarios y que las sensaciones del equipo de Lobiedo sean... Gracias. Gracias.